Hola a todos chavales, aquí Perilla12 y os traigo la parte número 2 de supervivencia. Espero que os haya gustado mucho la parte número 1 y nada, aquí seguimos. Vaya parte, la verdad es que después de un descanso seguí, es complicado, ¿eh? Pues sí, porque no veas lo que me ha gustado, han matado a un tío. A ver, espérate. Vale, venga, ya. Tío, chaval, la que hay ahí. ¡Oh, excelente! Es que tiro un predito y se acaba la longa. Bueno, nos remontamos, venga. ¡Oh, te había puesto un cremo! ¿No puedo ir a revivir? ¡Uy, que me mata! Hasta a punto. Yo no lo había visto. A ver si llego vivo a comprar revivir. Yo soy como, tengo la pantalla, estoy grabando, tengo la pantalla más chica, no, no lo veo. Pues ni más, sin laje. Ya os recuerdo que... Que nada de campear, dando vueltas por el mapa. Hombre, cuando está a punto de matar a los 8, os aconsejo ver la parte número 1. Porque no veo a la que lío con la jopeta. Ahí está, entre medio de todos los pestuzos. No veo nada, tío. Es que eso es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo quiere que salga el de aquí? Eso es lo que pasa. No, 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 no. Claro que sí, hombre, la ganada. ¿A qué me matan? ¡Anda! Y yo. Se flipa, tío. Te ha matado una granada. Atento al indicador de peligro de granada. Muy bien. Vale. ¿Sabes qué os digo con esto, no? Cuando jugué al co, nada de descanso, ¿vale? Es lo que pasa después. Ay, Dios.